Muy contentos por la asistencia de las escuelas, re bien, re contentos, los chicos muy interesados con las máquinas, con las cosas nuevas que tenemos en la escuela y eso es lindo, es lindo porque esta es la escuela técnica de las heras, así que bueno, es para todos nosotros. Bueno, y también quedamos sorprendidos con la soltura de los chicos para explicar los proyectos. Sí, bueno, esa es la parte de la expresión oral, que tanto se habla que los chicos no hablan, bueno, viste, hablan los chicos, hablan y hablan mucho más de lo que nosotros creemos. El chico cuando empieza a tomar confianza, confía en sí mismo, sobre todo, se empieza a soltar y es algo, aparte lo hicieron ellos, entonces no te lo va a contar otro que no sea ellos, porque yo no te lo puedo contar porque no sé lo que hicieron, si bien podré saber a grandes rasgos los que lo hicieron, pero los que lo vivieron, los que se equivocaron, los que tuvieron que hacer todo de nuevo, fueron ellos. Y esa experiencia es muy rica y es lindo que lo cuenten, porque muestra el orgullo y muestra lo que le pusieron y el tiempo que le dedicaron. Hoy me decían unos chicos que no durmieron, porque tenían, como siempre, corremos hasta el último minuto y no durmieron porque no llegaron a dormir, y se les había quemado una pantalla y salieron a comprar recién una para terminarlo y ahí lo pusieron en marcha, así que bueno. El objetivo se logra, pero hay que ponerle un sacrificio. Bueno, y casi la frutillita del postre de la expo es de alguna manera la presentación en sociedad de la impresora 3D. Claro, si bien por ahí es algo ya más común, ya no es tan exclusivo como uno creería, sí, es una tecnología nueva. ¿En las eras debe ser la primera? Creo que sí, es la primera. Es una nueva tecnología, es una tecnología que cambia los paradigmas de lo que hasta ahora nosotros conocemos. Nosotros sabíamos que, bueno, de lo real íbamos a lo virtual y siempre había sido así. Ahora esto cambia la situación porque uno diseña en una computadora, en un espacio virtual y a través de la impresora 3D lo tiene en un espacio real. Entonces esto genera un cambio, por lo menos a nosotros, es un choque decir, bueno, tengo la imagen ahí y después la tengo cristalizada en algo real, es algo muy extraño que está sucediendo, pero es una tecnología que hay que incorporar. Creo que la ciencia y la técnica van por ese lado. Creo que camina las cosas por ahí. Hoy en día, por eso nosotros, no es una sala de cómputos lo que tenemos, sino una sala de diseño 3D. La idea es que el chico pueda diseñar, pueda imprimir, pueda probar y si me equivoqué, lo vuelvo a hacer, lo ajusto, lo resuelvo, lo vuelvo a imprimir y lo voy mejorando. Así hemos aprendido también a usarla porque los chicos ya la utilizaron, uno de los proyectos está hecho en la impresión 3D y lo primero que nos pasó, nos equivocamos. No quedó la impresión como nos gustaba, los tamaños no eran los que esperábamos, volvimos a hacer todo de nuevo, fuimos cambiando lo que le dedicaron. Una semana, creo que estaban de 7 y media a 10 de la noche los chicos acá, es más, le di la llave de la sala, cierren cuando se vayan y mañana abren ustedes y siguen trabajando. Pero bueno, orgulloso de que se enganchen y de que estén en esta nueva tecnología. Y le daba unas posibilidades espectaculares al Salud Nuceto. Te da la posibilidad muy amplia de poder ensayar, de poder cristalizar, porque uno siempre se quedaba en lo virtual y quedaba ahí. Entonces, si después tenía un error, no te ibas a enterar nunca. Entonces, con esto vos lo hiciste, lo imprimiste. Y cuando lo tenés que probar, resulta que lo que habías pensado o no era realizable, o no era lo que vos esperabas, y ahí te encontrás con la realidad. Y ahí eso te permite aprender porque tenés una retroalimentación. Si no, vos te quedás en el espacio virtual, decís, todo lindo, todo funciona bien, pero cuando lo llevas a lo real, se queman los papeles, ¿no? Claro. Bueno, Mario, gracias por el tiempo, felicitaciones. Y esto no hace más que demostrar lo que hemos hablado muchas veces, que el chico cuando está motivado, cuando tiene los intereses que lo mueven, hacen cosas espectaculares, y qué mejor que esos intereses lleguen desde la escuela y se puedan plasmar en la escuela. Sí, sí, la verdad que es muy lindo trabajar en educación técnica, es muy lindo lo que nos está pasando porque tenemos la posibilidad de tener estos equipos, que obviamente el Estado Nacional acompañando en esto, y eso hace que el chico pueda. Creo que está todo hecho para que el chico pueda crecer. Y como decís vos, cuando le das los espacios, se enganchan y van para adelante, y le dan, hay que orientarlos igual, hay que orientarlos, hay que acompañarlos mucho para que le pongan, canalicen esa energía, porque el chico tiene mucha energía y que la canalice por el lugar adecuado y que sea en el disfrute de hacer cosas. Así que, bueno, muy contentos, la verdad, y qué lindo que hayan podido disfrutar, bueno, ustedes y los chicos también que nos estuvieron visitando hasta ahora.